Cuando uno cría a los hijos, inculcándole nuestra cultura, nuestro país, nuestras raíces, nuestra indigenidad, hombre, el marchanti, mire, enséñanos a mí, wow, me siento muy orgullosa, porque miren lo que hizo este cipote, de, lo va a poner a la mamalona, mira, mira, esto, dale vuelta a este, a ver, ese es el de USA. USA, USA, que chingón, el otro, oh, mira, júntalo para mí, mira, qué bonito, gracias por amar a su tierra, amar a la tierra de sus padres, y que Dios bendiga América y Dios me lo cuide a usted cuando esté manejando, estoy muy orgullosa de usted, porque no se agüita del país, mira, qué bonitos, eso es para la mamalona, para eso trabaja, mire, qué chingones, wow, viva USA, viva Guatemala, y el que no le gusta, ya saben, búsquenlo en el mapa, cabrón.